www.feyyaz.com ¡Ey! ¡Ey! ¡A ver! ¡Suelta! ¡Uy! ¡Tengo que grabar a Lagardo! ¡Ja, ja! Yo creo que mi corresponsal está grabando ¡Ja! Que no tenga el teléfono prendido sin grabar ¡Alto en medio! ¡Ja, ja, ja! ¡Suelta Lagardo! ¡Dale, dale! ¡Mira el camino! ¡Ay, suéltala! ¡Suéltala! ¡Ahí, ahí hay! ¡Suéltala! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ajanta, papá! ¡Se está mirando para el bicho! ¡Ajanta, papá! ¡Ahí se ha visitado hay que hacer eso, ¡A sobretudo voy a soltar! ¡Jajaja! ¡Cá, jo, jo! ¡Ya subió! ¡Uyy! ¡APY! Baby, baby Qué roca, dan a 44 Con 44 Eso es chévere Ahí atrás Suelta la ayuda de Fóscar Ahí está, cambia la culo ¡No! ¡Sí! ¿Qué hizo Fóscar alfiler? Ese sí que tiene que estar Apretado, apretado ¡Hombre! Ese es como te vayas a montar La coca tiene que ser una peste Eh, eh, Juliacito, para allá, para allá Para allá, para allá A tu izquierda Perdón, a la derecha Ahí Ya, 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 ya Suelta la gasolina Ahí está Lo mejor que los otros La de Fito tiene que bajar ¡Harecito! No hay yo que hay yo Uy, estoy yo, estoy yo, estoy yo, bajar Si, ya estoy ahí ¿Eh? ¿Eh? Guave Primera Y tocado el freo un poquito así que hay que velarla a la de la de la de la verdad la verdadera vuelta esta cirque nacional con orgullo de JZ y es la más de la de JZ con otra leyenda ahora ahora dale ahora dale cambia, cambia, me reza la curva ahí, ve bajando, ve soltando dale suelta ve soltando y ya vamos ahí está ay como que vean, extremo como le meten a los bonitos y extremo un segundo más el freno y ahora pone que vamos a ir a ver a ver adiós Félix donde llegaste a que ves a que marica a 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 Cuenta los rangos, va a traer los frenos porque están muy trancados. Están más trancados con las pericas de anoche. Ahora. Ya. Intenta Samy, intenta. Venga, blanca. Dale parte, Yomal. Ahí estamos, Yomal. Venga el tacón. Cambia la curva, Yomal. Ahí. Quieto, Yomal. Quieto. Vuelta. Te acomodo. Vuelta. Rápido a tu ojos. Rápido a tu ojos. Vuelta. Vuelta a tu ojos. Vuelta esta. Vuelta. Vuelta a tu ojos. Le comprasa. Vuelta a tu. Vuelta a tu ojos. ¡Llegó ahí! ¡Suéltala, Yomar! ¡Llegó ahí! ¡Está tú solo! ¡Qué brazo! ¡Me levantan todos los brazos! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Ya estás acomodado! ¡Ven soltándola! ¡Ya estás en la línea! ¡Dale! 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 ¡Sí! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Sacó un poquito, Sammy! ¡Un poquito! ¡Vale! ¡Suelta! 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 ¡Tu izquierda un poco! ¡Ahí ya! ¡Ya te fuiste! ¡La otra! ¡En el eje! ¡Metió la goma! ¡Mira! ¡Sami! ¡No le de! ¡Sami! ¡No le de! ¡No le de! ¡Seguimos aquí en la ruta! ¡Los Meléndez! ¡Mira que está! ¡Jolita quedado! ¡Jolita quedado! ¡Jolita quedado! ¡Jolita quedado! ¡Jolita quedado! ¡Jolita! ¡Ay Jolita! ¡Jolita! ¡Jolita quedado! ¡Jolita quedado! ¡Jolita quedado! ¡La geniella! ¡Vera! Esa es la Gajoni, ahí atolladito en los llanitos, en los llanitos ¡Pégale en fuego esa basura! Ahí ya lo pagaron, ya la ganaron a Gajoni ¡Pégale en el chico! ¡Jalui ahora! ¡Pégale en el chico!